A continuación queridos hermanos menores pandas serán testigos de la razón por la cual se cree que Ronaldinho es un brujo Y no, no es lo que estás pensando, no es que en el Brasil se va hacia el Amazonas con los chamanes y envenena sus botas con brujería Puede que sí, no lo sabemos, pero en esta ocasión mostraremos por qué Ronaldinho se cree que hace brujería y es completamente un sobrehumano No empezaremos sin antes que nos regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal Sin nada más que decir que comienza el show Nada más empezando de que Ronaldinho es un hombre récord, llegando casi a defender la camiseta de 8 equipos Jugando casi 860 partidos exactos, anotando 333 goles en total, acumulando todo lo que ha jugado profesionalmente Y solo figurando en todos los equipos que estaba allí y también recordado como uno de los mejores jugadores en cada selección Llegó a ganar Balón de Oro, oígame bien, fue el único jugador del planeta en ser merecedor de un Balón de Oro De una Copa América, de una Champions League, de una Copa Libertadores y hasta un Mundial Además protagonizó el primer video que superó el millón de visitas en Internet Simplemente un jugador de otro planeta, la primera persona en llegar a un millón de visitas en el mundo Este es un fenómeno completo, ya tenía fuerza desde pequeño Porque ya todos sabían junto a sus entrenadores de que este sería un jugador completamente el mejor del mundo si tenía disciplina El 19 del 2005 sería recordado por tanto los hinchas que estaban en ese lugar Tanto también por los hinchas de su equipo rival, los madrileños Ya que habría que ganarle al Real Madrid, estando él en el Barcelona 3 a 0 Con los 3 goles de este astro brasilero Era una persona que desbordaba talento desde los dedos Y era muy tarde para que cualquier otro jugador le hiciera frente Porque tenía una velocidad sagaz que nadie superaba Y en el 2003, 3 de noviembre, haría su primer debut Su primer debut en el mundo, alcanzando un título Después de correr, tomaba la pelota y desbordaba magia Fue el creador para muchos de los goles de Panenka Hacer goles de rabiña Jugadas que deslumbraban junto a gambetas Que dejaban el arte del juego siempre en alto Ronaldinho nunca decepcionaba No había ni un solo hinchas que afuera de los juegos Estuviera hablando mal de él O derramara una mala lágrima Por una mala actuación de este joven promesa Era un mago por naturaleza No importaba cuánto rival estuviera por delante A todos les hacía frente y con el balón Les hacía unas jugadas perfectas Que era desbordar pincel sobre la cancha Muchos creían que era un fenómeno De que estaba dopado Porque sencillamente su físico Tenía una resistencia única Que no es que simplemente fuera normal Era paranormal Una persona profesional que jugaba a la altura élite Que en el siglo XXI para muchos No ha habido ningún otro jugador que sea como él Es único simplemente El Bernabéu llegó a inclinarse ante el Ronaldinho Después de humillar a muchos jugadores de local En ese estadio Era un hombre que simplemente le encantaba romper récords Tenía todos los premios posibles en el mundo Con usted es la razón por la que Ronaldinho Simplemente no es de este planeta Bueno mi hermano menor panda Espero que hayas estado muy conforme con el video del día de hoy Se me metió algo al ojo terminando Pero aquí están las razones por las cuales se cree Que Ronaldinho es de otro planeta Si te ha gustado me puedes arreglar Te asombroso me gusta sin respirar Yo he sido tu hermano menor panda Y nos vemos en la próxima ocasión Chao